Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Gracias por estar acá, muy amable de su parte Como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal Recuerda, suscríbete, comparte y regálanos tu like Señores, en polémica nuevamente Reinaldo Cardoza, diputado del PCN Vamos a recordar que fue lo que había pasado con él Oiga, mire, juzgado resuelve que 11 propiedades del diputado López Cardoza Pase al Estado Juez encontró justificación que ampara al diputado por Chalatenango En la compra de 11 propiedades valoradas en un millón de dólares El juzgado de instinción de dominio falló este viernes al filo de la tarde Que 11 de 12 propiedades a nombre del diputado PCNista Reinaldo López Cardoza Y su esposa Alma Yané Gutiérrez López Así como cuentas bancarias a su nombre Todo por un millón El cual debe pasar a manos del Estado La Fiscalía General de la República Presentó pruebas Como una pericia financiera contable Entre otras Para establecer En sede judicial Que bienes registrados A nombre del diputado Reinaldo López Cardoza Fueron obtenidos de manera injustificada Según la Fiscalía 11 inmuebles Y los 11 productos financieros Tenían una equivalencia De un millón Veintiocho mil novecientos nueve Con cuarenta y seis centavos Acreditándose Los presupuestos de origen indirecto E incremento patrimonial Debido a la actividad De lavado de dinero Tras el análisis Y la valoración El juez de intuición De extinción De dominio Ordenó Que esos bienes Que le sean despojados Y transferidos A favor del Estado Para llegar a esa resolución El caso pasó Todo un proceso Judicial Que en su última fase Significó más de una semana De audiencia De audiencias Perdón El juez de extinción En su parte final Este viernes Tardó casi seis horas Para mostrar En cada una De sus propiedades Y cuentas Irregularidades Para su adquisición El salario Como dice El juzgado Valoró De forma Pormenorizada Todos sus ingresos Como El salario De diputado Los viáticos Que recibe el mes La deuda política Sus cuentas bancarias Para descubrir De donde Proveía Prevenían Esos fondos Con los que incrementó Su patrimonio Y aquí están Algunas de las propiedades Que según La fiscalía Le quitó Mira Ahí podemos ver Estos son Algunas propiedades Lo que ustedes Pueden ver acá Que le quitaron Al señor Reinaldo Cardosa Mira Ahí está la PNC Le cayó Compacta al pecho Y bueno Vamos a ver Si hay más 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 Imágenes Bueno Ahora bien Hablando de eso También salió un video Un video Que Ha dado Se ha viralizado En el cual Yo se lo voy a colocar Y luego venimos Verdad Veamos esto Miren Por favor La cámara Segunda De lo civil Ordenó que se abra El proceso de juicio Contra el diputado De la asamblea Legislativa Reinaldo Cardosa Y contra su esposa Alma Janet Gutiérrez de López Por el delito De enriquecimiento ilícito De acuerdo con la resolución La esposa del diputado También podría haberse favorecido Del enriquecimiento ilícito Por lo que la cámara Giró instrucciones Para que fuera notificada La ley establece La ley establece Que cuando Hayan familiares Hijos Cónyuges En los cuales Se pueda Pensar La posibilidad De que han intervenido Verdad En el delito Que han tenido participación De la situación No del delito Sino que de la situación Del enriquecimiento Hay que Emplazarlas Si es el caso Y en este caso Como le han Una cuenta Se la han congelado Y es al nombre de ella Entonces Hay un indicio De la existencia De su participación La cámara le ha dado Un plazo de 20 días A la fiscalía Para que intervenga En el proceso Contra Cardosa En dicho plazo La fiscalía Deberá presentar Los alegatos principales Y los documentos En los cuales Basará sus presentaciones Si se comprueba Que ha habido De parte del enriquecimiento Al final del proceso Pues lo que podría suceder Es que Se le imponga una multa Y además Se cese en el cargo Y si de ahí Hubiera algo Que usted dice Bueno aquí hay delito Entonces hay que mandar Hay que certificarlo Al encargado De eso Que es la fiscalía Para que él Decida si efectivamente Abre o no Delito Y lo persiga Cardosa no justificó Un millón de dólares En la declaración patrimonial Y también omitió Depósitos realizados Por su esposa Que no reportaba ingresos Con montos Hasta de 85 mil dólares Además El diputado También realizó Varias compras En efectivo de propiedades Y no justificó La forma en que Financió su campaña política Ay veale Apúntele bien Bueno ahora vamos Ustedes creen Que ustedes De seguro Deben estar diciendo Ey que bueno Ey que bueno Que se lo quitaron Pues les tengo Mala noticia Se lo regresaron Si ese fue un juicio En el cual Determinaron Incautarle 11 propiedades Que pasaran Al estado Y algunas cuentas Bancarias Todo por un monto De más de Un millón de dólares Entre la esposa Y él Pues resulta Que Investigando Viendo aquí Este chongue Pues Que creen Se lo Se lo devolvieron Y no lo digo yo Aquí está Miren Dice Juzgado Resuelve Que 11 propiedades Del diputado Cardosa Pasen al estado Juez No encontró Justificación Que ampara Al diputado Por Chalatenango En la compra De 11 propiedades Valoradas En un millón Y dice El juzgado De extinción De dominio Falló este viernes Al filo De la tarde Que 11 De 12 propiedades A nombre Del diputado Pesinista Reinaldo Cardosa Y de su esposa Yane Gutiérrez De López Así Como cuentas Bancarias A su nombre Todo por un millón El cual Debe pasar A mano Del estado La fiscalía General De la república Presentó pruebas Como una Piricia O pericia Financiera Contable Entre otras Para establecer En sede judicial Que los bienes Registrados A nombre Del diputado Reinaldo López Cardosa Fueron obtenidos De manera Justificada Según la fiscalía Los 11 inmuebles Y los cinco Productos financieros Tenían Una Una equivalencia A Mil No Un millón Dos Veintiocho mil Novecientos dólares Acreditándose Los presupuestos De origen Indirecto E incremento Patrimonial Debido a la actividad De lavado De dinero Así que señores Ahí están Le regresaron Al señor Verdad Diez de los inmuebles Están a nombre Del diputado Cardosa Y dos pertenecen A su esposa Ubicadas En Chalatenango San Salvador Y Santa Ana Verdad Así que señores Los doce bienes Del diputado Y su cónyuge Fueron demandados Son residencias Casas Terrenos Negocios Así como cinco Cuentas bancarias En las que hay depósitos De ciento treinta y cuatro mil Dólares Así que señores El señor Cardosa Recuperó Sus inmuebles Sus casas O sus terrenos En Chalatenango San Salvador Y Santa Ana Pero bueno ¿Por qué salió todo esto A luz nuevamente? Por este video En lo cual La gente Se encachimbó Veamos Nosotros tenemos once Nosotros estamos Completos Con once Concentrados Nosotros tenemos Once Nosotros estamos Completos Con once Concentrados Once mil dólares En cada diputado ¿Y cuánto no tiene Contratada la fracción Diputada? No es que la fracción No tiene Diputados Concentrados Tenemos nosotros Como diputados Nosotros Porque tenemos La fracción No tiene ¿Y cuántos tiene Usted En este momento No sabría decir En este momento Pero son Once mil dólares Lo que tenemos Nosotros En Gastos Para poder Contratar Tenemos Algunas plazas De cuatrocientos dólares O sea Tenemos Algunas de quinientos Tenemos Algunas de setecientos Algunas de ochocientos Pero nosotros Nosotros no estamos Abustados En el tema De plaza Nosotros estamos Abustados Nosotros no lo extrañó Cuando vimos La noticia De una persona De una diputada Este tema En el plazo ¿Cuál es su opinión Sobre las asignaciones Entonces Que se han dejado Finalmente Porque si eran Catorce mil quinientos ¿Y quién le ha dicho Que tiene catorce mil quinientos? En la legislatura anterior Y se ha bajado Finalmente En la legislatura anterior Y nosotros Lo que nos hemos propuesto Con esta nueva legislatura Es ahorrarle Dinero al Estado Y en vista de eso Se van a ahorrar Cinco millones de dólares Para poder Ayudar a la juventud Con becas Entonces En ese sentido Nosotros Creemos que la austeridad Es buena Pero que la sea Le damos todos No estamos De acuerdo Que nosotros Tengamos once Como siempre Hemos tenido Y que nosotros Tengamos veinte Por ejemplo Eso no estamos De acuerdo Nosotros Bueno señores Ahí están Las declaraciones Del señor Donde dice Ya lo pasado Pasado Y que Dijo Creemos que la austeridad Es buena Pero que La hagamos todos No estamos De acuerdo En que unos Tengan once mil De presupuesto Parlamentario Y otros veinte mil El diputado Reynaldo Cardosa Afirmó Que la fracción Del PCN Se verá Afeitada Con la reducción De once mil dólares Del presupuesto Parlamentario Para asesor Y sobre esto Se ha venido Una avalancha Una avalancha De crítica Y bueno Miren lo que puso Aquí la chelita Donde dice Para empezar Lo que el pueblo Debe saber Que en las elecciones Generales De diputados El que obtiene Más votos Por otro Es el que queda Como presidente De la asamblea Legislativa Si no Si no nos rinden Cuentas Transparentes Y creemos Que el problema Está en la cabeza De la asamblea Las próximas elecciones Deben ser Voto por rostro De nuevas ideas Si usted desea Más información De cómo Nos vamos A organizar Para poner Nuevos rostros Y nuevas ideas En las próximas elecciones Siga mi cuenta Que yo les voy A orientar Cómo sacar A diputados Desorientados En el 2027 Recuerden Que el pueblo Tiene el poder Bueno Ahí está Ahí está Llamando A cómo votar Por diputados O por rostro La chelita ¿Verdad? También sobre Este mismo tema Déjenme ver Por acá tenía Porque la gente Está encachimbada Porque dice Ey ¿Cómo ¿Cómo es eso De que Ya lo pasado Pasado? O sea La gente Está enojada Por la forma En que el señor Hasta le han sacado Una canción Que dice Ya lo pasado Pasado O sea De José José Y la gente Dice ¿Y qué? Dice la gente Ha reaccionado Y uno Han dicho ¿Qué? Nos está dando Nos está diciendo Que ya no tenemos Que pedir Cuentas Del año De la legislatura Pasada Que eso ya pasó Que borrón Y cuenta nueva Entonces la gente Está medio Encachimbada Pero también La gente Anda Anda con todo Porque Le recordaron A todos los diputados Lo que decía El diputado Ernesto Castro A principio De la legislatura No somos empleados Por eso es que Nos pusieron acá Si es que nosotros No estamos acá Para venir A seguir Las pláticas Que ellos tenían Las negociaciones Que ellos tenían Las plazas Fantasmas Todo tipo De abusos O sea Aquí Aquí de verdad Ha existido Una Una verdadera Fiesta Que ha sido Patrocinada Por el pueblo Salvadoreño ¿Usted qué ha hecho Con el dinero? ¿Quiénes son Los que están detrás? Deme los nombres Y comiénceme a decir Como te decía anteriormente En que han ocupado El dinero Que va dirigido Para los ciudadanos De este país Y quien no logre Responder eso Sea Quien sea Eso Se va a ir A un A un proceso En la fiscalía Y se van a convertir En temas Penales Sea Quien sea Porque aquí No estamos Ya En este país Para estar cubriendo Ese tipo De sinvergüenzadas Penales Sea Quien sea Porque aquí No estamos Ya En este país Para estar cubriendo Ese tipo De sinvergüenzadas Que han tenido Las fantasmas Todo tipo de abusos O sea Aquí Aquí de verdad Ha existido Una Una verdadera fiesta Que ha sido patrocinada Por el pueblo salvadoreño ¿Usted qué ha hecho Con el dinero? ¿Quiénes son Los que están detrás? Deme los nombres Y comiénceme a decir Como te decía anteriormente En que han ocupado El dinero Que va dirigido Para los ciudadanos De este país Bueno señores Ahí el señor Ernesto Castro Nos dio luz verde Nos dio luz verde El señor Ernesto Castro A principio De la literatura pasada El señor Ernesto Castro Nos enseñó A presionar A pedir Y a exigir Nombres Datos Fechas Y monto Lo raro Que ahora Les vale la vida Men Ahora Les preguntan Y como que Como que la Virgen Les habla ¿Verdad? Nada No se le sale Nada a esta gente Pero bueno Ahora bien Fíjense que En las elecciones Que vienen En estas elecciones Que vienen Para diputados Realmente Hay preocupación En varios diputados Actuales ¿Por qué? Porque el pueblo Como dijo Giovanni Galea Ya hubo Una fractura Una fractura En el pueblo Y que no hay retorno Porque el pueblo Prácticamente Se va a recordar De esa fractura De la ignorada De su vida O sea Venimos De años Que los gobiernos Anteriores Ignoraban al pueblo No contestaban Y Se volvió A repetir Se volvió A repetir Nuevamente Lastimosamente Las cabezas principales Como le hemos dicho Muchas veces De nuevas ideas Como Sabizabla Ernesto Castro Y Cristian Guevara Que son las cabezas Más sobresalientes En el partido Nuevas ideas Pues Brillaron por su ausencia Y Ya llevan Con este día 19 días De silencio Una de las cosas Que se Que se mostraron Y por qué no va a haber Reacción De los diputados Es esto Que les voy a poner acá Donde dice Verónica La asamblea Legislativa Desde un inicio Empezó dando Malas señales Pero reconozco Que fui ingenua Al creer Que iba a ser Honesto Y transparente Pero como yo Empezando con el señor De arriba Entre el cielo Y la tierra No hay nada Oculto No hay mal Que dure 100 años Y aquí está Verónica puso 7 años Se extenderá También de reserva A los presupuestos A los presupuestos De los grupos Parlamentarios La gerencia De recursos Humanos También puso Fuera del ojo Público Durante 7 años La información Las planillas De pago Y los salarios Y aquí tenemos Lo otro Coloco En reserva Todos los procesos Libres de gestión Licitaciones Públicas E incluso Las contrataciones Directas Y servicios Y tenemos la otra Donde dice La gerencia De operaciones Legislativas Gol También reservó 7 gestiones Para 3 años Las primeras Se tratan De las autorizaciones De misiones Oficiales Contrataciones Asignaciones De personal Institucionales Grupos Parlamentarios Autorizaciones Para interponer Avisos A la Fiscalía General de la República Multas Contratos Expedientes Judiciales Donde la asamblea Sea demandada Denunciada O Demanente Expedientes De elecciones De segundo grado Y documento Todo eso Fue Archivado Vejamos Lo que nos decía El maestro Gutiérrez Antes Veamos Eres inteligente Y simpático Y saben Que si van A tener Un candidato No debe Aparecer En relación Con ningún Partido Político Es el primer requisito Y debe ser Gente que maneje Bien el castellano Que sea decente Decente Que presente Un programa Vinculado A la vida De las personas Y no solo A la infraestructura Sino a la vida De la gente Y que la gente Le crea La gente Le crea Es que el gran problema Hoy Es que la gente Se ha hecho bien Inteligente El pueblo Es maravillosamente Inteligente Maravillosamente Inteligente Y da tiempos La oposición Debe saber eso Que no se puede decir Cualquier cosa No Porque la gente Te está midiendo Ahora Ellos tienen Esa gente Yo creo que si Debe ser simpático Bien peinado Que no use Tanto perfume Pero con palabra Lógica Y que la gente Confíe en el Que eso es lo más complejo Bueno Están las declaraciones Del maestro Giovanni Perdón Del maestro Roberto Roberto Dagoberto Gutiérrez Perdón Consejo Para los que quieren Formar una nueva Oposición Sana Y competitiva El maestro No se equivocó El maestro Les habló Antes De fallecer Como tenían que ser Honrados Y trabajadores E incluso Hasta el tóxico Reaccionó Vaya gente Si ustedes Son aleluyos Ya no sigan Ya no sigan Viendo este video El último video Que hice En esta red social Porque que conste Lo que aquí digo O hago No lo monetizo Como hacen otros Como Alma Marcela Hijo de puta Más pendejo Pero bueno Miren Los diputados Ahora ya sé Por qué no quieren Salir a hablar He hallado El por qué Es que son pendejos Es que En lugar De Defenderse Más la cagan Dejan más Preguntas Que respuestas Salió William Soriano La cagó Mi querido Soriano Salió Alexia Arriba Ay tan simpática Ella Pero también La cagó Salió Chamagua Ese salió Diciéndonos Desorientado Luego Llega Ernesto Castro A terminar De cagarla Y en un canal Que nadie Mira Por la gran Puta Y sale Cardosa Vea Un hijo de puta Que ni los nombres Les daba a los empleados No coman mierda Diputados Quede con la trompa Callada Si hay que vuelva A cagarla Salen Ahí nos vemos Este tóxico Me vale la vida Vayan Solo 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 A regala Dice Bueno Entonces Pueblo Saludoreño Este ha sido El reporte Que le he traído Correspondiente A los hallazgos Verdad Déjenme su comentario Que es de gratis Es de choto Colabórenme Con su manito arriba Que nada le cuesta Así que Debajo de este video Les dejaré El enlace De mi segundo canal La Neta SB Aquí pueden ver ustedes Debajo de este video Les dejaré Les dejaré El link De mi segundo canal Hoy hicimos Hoy hicimos en vivo Hablamos de la renuncia De la directora Del servicio secreto Tras el error Donde casi le vuelan Al repollo A Donald Trump Así que Búscame En mi segundo canal La Neta SB Es de gratis Es de choto No les cuesta nada Debajo de este video Debajo de este video Les dejaré El enlace Para que solo Les den click Salud Lulú Debajo de este video Debajo de este video